Y a veces para sentirnos bien hay que conocer primero lo que nos pasa. La doctora María Isabel Barreras, doctora en psicología, viene a conversar sobre nosotros, sobre, no, no sobre nosotros, con nosotros, sobre la fibromialgia. Doctora, muchas gracias que estás aquí, María Isabel. Gracias por traernos este tema que en nuestra plática me decía, se padece más por las mujeres, pero cada vez hay más hombres que se suman a esto. ¿Qué es la fibromialgia? Gracias, Pati, un placer. La fibromialgia es una enfermedad crónica, generalmente la diagnostican los médicos reumatólogos, y se caracteriza, crónica quiere decir, Pati, querido auditorio, que la padecen desde hace por lo menos seis meses, aunque nuestras personas que llegan a pedir la ayuda, tienen hace en promedio cinco o siete años. Sí, sí, sí. Entonces es una enfermedad crónica que básicamente se caracteriza por dolor en casi todo el cuerpo. Lo que a la gente le sorprende mucho, familiares o profesionales de la salud, es, ¿por qué el dolor viaja? Pues así es la enfermedad. En un momento puede dolerte el codo, en otro momento el hombro. Pati, en otro momento nos dicen, me duele hasta la punta del cabello. De aquí hasta los pies, de la punta del cabello a la punta de los pies. Claro, por eso decimos que es un dolor generalizado, es decir, puede doler el lado izquierdo del cuerpo, el lado derecho, arriba de la cintura, abajo de la cintura. Otro segundo síntoma que creo que es muy importante es fatiga crónica. O sea, nos reportan un cansancio que a veces... Constantemente estoy cansada. Pero lo más importante, Pati, es que ese cansancio no se explica porque hayan hecho un gran esfuerzo, sino a veces puede venir de la nada. Y lo que más dificulta este cansancio es que a veces no se reponen como cualquier persona que no tenemos este padecimiento. Me apuesto a dormir un ratito y ya me levanto bien. ¿No le sucede eso a ellas? No, y ellas lo que te dicen, el tercer gran síntoma sería problemas en el dormir. Les cuesta mucho conciliar sueño, pero a veces cuando lo logran, lo que nos van a decir, Pati, es, sí dormí, pero no descanse. ¿Sabes qué nos dicen? Es impresionante, de veras, créanles, por favor, créanles. Dicen, como si me hubiera aplastado un tren. Entonces, fíjate, padecimiento de dolor en cualquier parte del cuerpo, fatiga crónica, problemas para el dormir y se acompaña de otros síntomas. ¿Otro? Te digo, dolor de cabeza, problemas de concentración. Y lo que en el área de la salud mental, a lo que me dedico, lo que más sorprende es ansiedad y depresión. Pues imaginémonos constantemente estar adolorido, cansado, sin dormir bien, que nos repara todo el cuerpo. Claro, claro. Pues claro que la gente se deprime, claro que la gente va a estar muy ansiosa. Y para terminar, quizás, otros problemas. No nos faltan. Bueno, bueno, está aquí bárbaro. Se dan cuenta por qué es tan compleja y por qué debemos atenderla, porque la persona se queja. Y lo lamentable es que no les creen. Ahorita veremos por qué. Entonces, Sor. Eso que yo te iba a decir, no, no les creen, eres muy exagerada, estás llamando la atención, nos quieres chantajear. Por decir lo menos, Pati. Bueno. Por decir lo menos. Por decir lo menos. Pero es real ese dolor generalizado. Yo les pido, por favor, que cuando una persona se queje de dolor, primero hay que creer, hay que validar eso, y después investigamos, ¿sí? Porque desafortunadamente están viendo cómo la enfermedad es tan compleja, ampliamente todavía desconocida por la población en general y por el sector de profesionales de la salud, específicamente a veces médicos. Entonces, claro que hay que creerles, porque también caen en depresión y en ansiedad. Entonces, si de por sí es compleja, ahora también ya los tenemos ansiosos, los tenemos deprimidas. Sí. Que ya son otras enfermedades que se van sumando. Claro. Daños colaterales, te dirían por ahí, pero se van sumando. Así es. ¿Por qué se ha centrado más, en teoría, en las mujeres que en los hombres? Mira, todavía no hay como causas muy específicas. Yo diría que son, esto es lo que falta investigar más, pero evidentemente, como la enfermedad tiene que ver con interacciones entre nuestro sistema nervioso, el hormonal, el inmunológico, claro que hay algunas pequeñas diferencias en sistema nervioso, hormonal, ni qué decir, entre mujeres y hombres. Y esto no está lejos. Por ejemplo, sabemos que la depresión afecta siempre más a más mujeres que hombres. Por un hombre que se deprima, se deprimen dos mujeres. Entonces, creo que hay algo por ahí, todas estas cuestiones del sistema hormonal, entre la primera menstruación, entre el periodo de embarazo, cada ciclo de menstruación y la menopausia. Y también, debo decir, retomando una inquietud tuya, ¿por qué más a las mujeres? Bueno, pues porque las condiciones socioeconómicas y la violencia, Pati, sabemos, todavía niñas y mujeres. La violencia en toda su gama. Y en todos los tipos, todos los tipos, todavía niñas y mujeres, seguimos siendo la población más afectada. Pero, ajá... Ah, no, y te iba a decir antes de que nos salgamos de este tema, ¿qué tanto tiene que ver que los hombres están condicionados, para no decir educados, para que no les duela nada? Ah, pues si le duele algo, aguante. No diga, no se queje. Que es muchísimo más riguroso, por razones de género, en los hombres. Claro. ¿Esto podría ser también una limitante? Por supuesto. Yo, en particular, considero, y varios colegas, consideramos que exactamente en la sociedad educa, hay esos estereotipos, esa forma en que se debe comportar el hombre, hacer el fuerte, el proveedor. Caramba, de años para acá sabemos que no es solamente ya el hombre, sino la mujer. Hemos adquirido un papel importante, siendo proveedoras, no solo económicas, afectuosas y de todo tipo. Entonces, sí, además, tomemos en cuenta algo. ¿Quiénes son las que siempre estamos yendo a los centros de salud? ¿Y qué andamos llevando? Somos las mujeres, andamos llevando al hijo, correteando al marido, haciéndole manita de porco a los varones, para que vayan. Entonces, creo que hay un subregistro, pero no todos los hombres llegan por esta carga. Ahora, imagínense en esa enfermedad, cómo un hombre va a decir, me duele, me siento débil, estoy cansado, no me puedo ni parar. Como que eso se le permite más. Y llorar, Pati. Ah, y llorar. La mujer puede llorar, el hombre no. Entonces, claro. Todavía, todavía no. Claro, pero ya están llegando más, Pati. Oye, ¿y qué puedo hacer para prevenir? O sea, me gusta mucho la descripción de la enfermedad, pero ¿cómo le hago para prevenir ese malestar generalizado que se llama fibromialgia? Bueno, esa enfermedad. Esa enfermedad, claro. Mira, como muchas enfermedades hay predisposición genética, quiere decir que alguien en la familia hay que buscar en la línea materna, paterna, papás y hasta abuelos, porque muchas de las familias con alguien con fibromialgia, fíjate que ya la abuela la tenía o algo, pero era el típico, la abuelita, Dolores. Estaba viejita, pero además se quejaba de todo. Era un término que se usa mucho en la literatura, que decían, mi abuelita era una negrasténica. Quería decir que ya se cansaba, que ya tenía dolores, que ya tenía problemas de concentración. Digamos que ya hacia la modernidad, ese era como un antecedente, pero ahora se llama fibromialgia. Entonces, ¿cómo prevenir? Uno, conocer la genética. Conocer papá, mamá, historia. A abuelos, hasta abuelos. ¿De qué han enfermado, Pati? Y de qué han muerto, porque eso nos da señales. Y la otra es fomentar ambientes afectuosos, evitar abusos. Ya lo veremos más adelante. En dolor crónico hay antecedentes de todo tipo de abuso, Pati. Y cuando hablamos de abuso, no me refiero solo a abuso sexual. Es indignante y lamentable que vengamos de familias en donde a veces la familia, los seres que nos deben cuidar y proteger, a veces son los que más dañan a los niños. Entonces, hay historias de todo tipo de abuso sexual, físico, emocional, que los niños y las niñas ya son víctimas de todo eso y eso va influyendo en su sistema nervioso y todo y les hace vulnerables a que luego venga, Pati, un disparador, un accidente, alguna crisis y se destapó la enfermedad. Ese dolor de mi alma, ese dolor de mi corazón, guardado a lo mejor, disimulado. Reprimido. Reprimido, ocultado, un día, boom, me brota con una fibromialgia. Claro, es que a veces las personas creemos que vivir efectos dolorosos, desagradables... Olvídalo, el tiempo resuelve todo. No pasa. ¿Y qué tal los secretos familiares? Entonces, uno cree que si lo guardo, lo reprimo, no me va a dar lata. El cuerpo siempre lo expresa y nos cobra factura. Entonces, en algún momento va a salir. Por eso, ¿cómo prevenir, Pati? Si en la familia ya se sabe que hay estas historias y a veces antecedentes de problemas reumatológicos, artritis, lupus y esto, pues ser muy cautelosos. Y yo diría, es una preocupación mucho de las mamitas con fibro. Oiga, entonces, ¿mi hija puede tenerlo? No necesariamente. Predisposición quiere decir que hay un cierto peso, una carga, pero no es directa la herencia. Entonces, ¿cómo cuidar estos ambientes, favorecer? Nada más dime, ¿cuál es el especialista profesional al que yo debo consultar o los especialistas? Lo ideal para diagnóstico, reumatólogos son médicos internistas, tienen conocimiento, a veces algún neurólogo, pero el que más esté especializado en el diagnóstico, siempre y cuando conozcan y crean, porque no todos los reumatólogos le hacen, diagnóstico y tratamiento hablaremos, psicólogo, psiquiatras, nutriólogo, médico en rehabilitación, fisioterapeutas. Maravilloso. Muchísimas gracias, doctora, por permitirnos acercarnos a esto y usted tome nota, por favor, como siempre, para prevenir, pero creyéndole a quien lo necesita y quien requiere de una asesoría profesional.